Gracias por ver el video 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 Today it has been released Shah Rukh Khan's movie Well the movie is getting a lot of great reviews So yeah I mean everybody is going My friends have already gone to watch it And even I want to watch it soon So Thank you so much for supporting me Because I am so grateful And I love you guys so much So thank you so much That how much you guys have supported me And even my film And all the work that I am doing So I love you guys Thank you 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 ¿Qué te gustaría decir sobre el Taza Khabar? Aunque es un gran parte, todo el equipo está aquí. Estoy muy feliz, estoy contento de ser parte de esto. Es la primera vez que estoy trabajando en un proyecto de comercio. Es un montón de divertido. Y me gusta trabajar con el equipo. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con todo el equipo? Es un montón de divertido y es un montón de divertido. Y es un montón de divertido y muy divertido. Lovedo. ¿Estás hablando de web series? Es una serie de web series que está pasando en un trend. ¿Alguien de las preguntas que te han visto? Sí, claro, el mayor ha sido que Charuco va a encontrarlo pronto. Creo que es muy alto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguien de las preguntas que te han visto? No, 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 no. Pero no, 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 no. Pero también estoy muy feliz que también estamos, en un modo, celebrando el Taza Khabar. Creo que todos juntos, estamos celebrando el Taza Khabar. Pero voy a ver muy pronto. ¿Alguien de las preguntas que te han visto? Sí, muchas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 What was the best part of the soul? Best? All of them were looking amazing. Would you like to say to all that viewers till we are listening to the by God, by God, what would you like to say to all that viewers? I think the work peaks for itself. That's all. Kushti, thank you so much for... Fly it, fly it. Okay, fly it. It's gone. Thank you so much for watching Taza Khabar. For all your love. Thank you. Thank you. Have fun. Take care. Thank you. Thank you. Bye. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video